La Universidad Comunitaria Intercultural ha dado inicio al primer encuentro presencial del segundo corte del doctorado en estudios interculturales, caminando la interculturalidad en la educación, con la participación de 14 personas procedentes de los distintos territorios donde tiene presencia esta casa de estudios. Este proceso es muy importante en lo que respecta a mi perfil como docente de la universidad, siendo que viene fortaleciendo las capacidades y habilidades. Entonces, básicamente en lo que se refiere a las prácticas pedagógicas que se realizan dentro de las aulas de clase, siendo que este es un gran desafío que enfrentamos como docentes, atender esa diversidad en aulas. Entonces, este proceso ayudará a conocer algunos aspectos, a fortalecer esos aspectos en lo que tiene que ver sobre la interculturalidad y aportar de cierta forma a lo que es el modelo pedagógico de nuestra universidad. Como parte de los resultados esperados en este primer encuentro presencial, es profundizar el debate del paradigma intercultural institucional de Huracán y resignificar la práctica del diálogo de saberes desde y para la comunidad como espacio natural de aprendizaje en conexión con sabios y sabias en el tejido territorial. Tenemos la oportunidad de contar con muy buenos docentes nacionales e internacionales quienes nos están orientando en diferentes cursos que potencializan nuestras capacidades en el tema de investigación, en el tema de la interculturalidad, en el tema del trabajo con los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. Esto viene a fortalecer grandemente nuestras capacidades como docentes, como investigadores, como talentos humanos que acompañamos los diferentes procesos, comunitarios, territoriales, regionales y por qué no decirlo a nivel nacional, porque estamos articulándonos hoy en día con las diferentes universidades y los diferentes procesos que fortalecen el desarrollo de nuestra nación. A través de este doctorado la universidad está fortaleciendo las capacidades de sus talentos humanos, de manera que podamos tener mayores capacidades, mayores habilidades y aportar más a la calidad educativa en esta casa de estudios. Las temáticas principales que estamos abordando es un poco de la comunicación académica, cómo redactar de manera correcta y que sea una redacción muy accesible a todas las personas. También abordaje de la interculturalidad, desde la vivencia de la VIA y ALA, la universidad comunitaria. Y también la parte de investigación, tanto cualitativa, cuantitativa y desde el modelo del CRISAT, que es muy importante conocer y que podamos implementarlo como una forma de investigar desde la universidad, desde nuestra naturaleza como universidad comunitaria. Los cursos están organizados como espacios para pensar y reflexionar, dialogar y construir imaginarios y procesos interculturales con visión inclusiva, práctica de articulación y búsqueda del consenso. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.